¿Por qué te metes en mi video? Estoy justo partiendo y te metes en mi video. ¿Te gusta la cámara? Este es el videoblog que vamos a hacer porque vamos a contar un poquito lo que es Fanatic porque yo nunca había venido a Fanatic. Ah, yo nunca había venido a Fanatic. Siempre ha estado en Expo E. Sí, porque no es lo mismo. Me gusta tanto tu participación que de verdad... Oye, la luz como que no... Ya, pero tengo que hacer mi rega así que... Ya, anda a hacer tu pega, anda a hacer tu pega. Oye, y acá chiquillos, miren, están los primeros que llegaron... ¿Alguien me pescó? 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 ¿Aquí están los primeros que llegaron al Almiten Green, por supuesto? Austin. Ay, no se ve. Austin. Así que nada, pues para que ustedes saben que yo soy fan, fan, fan de Power Rangers y hoy vine con mi cólera. Así que espero tener mis fotos con él. En verdad es terrible, bacán, así que obvio que sí. Y aquí están todos. Esperando su ángulo de las fotos. Eso. Están con sueño, igual que yo. Pero bacán. Y aquí está Austin. ¿Estás emocionado? Sí, mucho. Hablamos para que no escuchen, pero... ¡Mucho! ¡Muy emocionado! ¡Mucho! 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 ¡Ese es el álbum! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿El original? ¡Sí! ¡Lo tenía! ¡Después! ¡Oh! ¡Yo tengo el fuego, pero sí esto! ¡Después! ¡Oh! ¡Esto! ¡Esto! Me veo un poco raro aquí. ¡Pero me encanta! ¿Hace cuántos años lo tienes? ¡Fue mi primer juguete! ¡Tu primer juguete! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Me gusta mucho! ¡Oye! ¡Mucho! ¡Me encanta! Así que esta muy buena onda Austin. Así que... Seguimos aquí. Nosotros conociendo el Vital Grid. ¿Viste? Y habla un español bacán. No, es español agregado. Nada. Nada. Nosotros en el Vital Grid. Y me encontré con... ¿Cómo te llamas? Felipe. Felipe. ¿Este es tuyo o del papá? Del papá. ¿Y el papá te presta los juguetes? Y recién me dijiste que no. Recién me dijiste que no. La verdad, ¿te los prestas? ¡No! ¡Oh! ¿Cuánto te pagó tu papá? ¡No! Ese Megazord. ¿Tú juegas con él? ¿Cuánto te pagó? O menos. Toma. Este sí se lo presto. Ese no. Este no. Oye, los papás, si son, se compran las cosas para ellos. Por eso yo no tengo hijos. Porque no les prestaría nada. ¡Ja, ja, ja! Tome. Yo se lo presto. Tome. ¿No? ¿Le enterré del papá? Sí. Toma. Así que lo hace. No. No, no lo quiere. Lo tiene. Vamos a ver. Mira, hay una familia ranger. Aquí los chiquillos. ¿Familia cuántos son ustedes? Marcia Aracidia. Marcia Aracidia. Así que mira. Tremenda familia. No se ve mucho. Se ve más así. Ahí está. Ahí sí se ven bacán. Me encanta que vengan en familia. Oye, ¿a ti la verdad te gustan los Power Rangers o no? ¿O no? ¿O no? Eso. Ah, yeah. Eso. Lo tenía entrenado. Ya, vamos a seguir nosotros aquí. A ver si, último día. Último día. Camilo, último día. ¿No nos vas a ver más? No. No. Por fin, por fin. No nos vemos acá. A ver, último día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Contento? Sí. ¿Happy? Sí. Ok. Hola. ¿Podemos bailar? ¿Dancing? No. 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 ¿No? Vamos. Vamos. ¿Se baila? ¿Se baila? Sí. Esas son cosas que pasan acá en Fanatic. Estamos con Austin, que ha sido muy buena onda. Muy simpático. Un poquito loco. Un poquito loco. Un poquito loco. Un poquito loco. Loco. Realmente loco. Un poquito loco. Sí. Así que ahora, ¿viste? Llegamos acá al VIP, donde no nos tienen comida y esta es la responsabilidad de Camilo. de nuevo, Camilo es el culpable ya así que nada por eso ha sido chiquillos lo que les puedo contar de acá y después vamos a recorrer un poco miren ahí la gente los saluda por si no se lo había presentado alguna vez el más bello, el más guapo pero ahí está Tio High, lo querimos no el más guapo quizás pero el más simpánico y ayuda a mi alfesina contaste tu bolera en el video ah no mi bolera, ahí está ahí está miren, ese, ese que está aquí es como raro que diga ese que está aquí es él, se ve como feo viste que me haces decir cosas ordinarias miren aquí llegó Black Ranger pero voy a seguir a Austin hoy es el día que ayer como no grabé mucho para no molestar hoy sí, hoy molesto mucho hoy voy a molestarlo mucho hoy voy así, sí hay un hombre aquí está Austin con la comunidad de Power Rangers comunidad de fanáticos que una generación se dice ahí y miren, esta ahí está mostrando todo y Austin la está aprovechando aquí ah no, pero miren qué belleza me lo voy a robar miren qué belleza se pasó las monedas de poder oh, puedo decir te lo da aquí ahí viste, hoy ando de psicópata es que ayer no lo hice ay, miren este es como brillante ay, miren este es como brillante ay, miren este es como brillante ah, frío estaba acá, ¿ves? me encantó chiquillos, día 2 y yo estoy aquí como siempre colando en el Middlebury miren miren ya, igual que ayer hay aquí mi polera no fue muy lindo porque le dije Jason, aquí estás tú no fue muy lindo se vio mal pero no importa porque es una linda polera gracias a Singkong por hacerla posible y si ustedes quieren perder a Terrain tiene otras cosas ¿sí? snake snake entonces, si le pones vamos a ver entonces, si le pones aquí aquí de Mickey pero no, ahí mira, mira, mira de Mickey de Mickey de Mickey de Mickey de Mickey de Mickey chiquillos, estas son las cosas bacanes que es lo que me gusta a mi las panas fritas y me trajeron comida a los chiquillos son los mejores oye, de verdad, gracias nunca me habían hecho un regalo tan lindo estás envidioso que me miras con esa cara por qué oye, pero de verdad los amo y te juro, así como que un gusto tenía hambre, así que son los mejores ahí está oye chiquillos por eso da gusto venir a conocer son secos ahora las fotos te voy a contar algo bueno, yo no, Jason te va a contar algo sí dile ¿qué? no lo siento lo siento es mi novia es mi novia no, no, estoy brindando no, yo quiero a Vito no, yo también te quiero, los quiero los dos ¿puedes mandar un saludo a Vito? Vito no sé ¿qué quieres decir? Vito y... Vito 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 Sipo Sipo Yapo Bacar Bacar Morfosis Amigos Morfosis Amigos Ok Ok no, pero pero hace es muy muy feliz aparte es la verdad la Pink Ranger es el que lo llevo las ove he